Ay, bueno, bueno, permiso, permiso, eh, ja, oye, otra vez Danilo no está, ja, ja, así que, hola Bullrooming, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, bueno, 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 te voy a empezar, te voy a seguir enseñando, ¿vio? Sí. Porque yo te voy a contar las efemérides, porque ahora aprendí a decir la palabra efemérides, y bueno, y yo quiero contarte las efemérides que pasaron esta semana, porque la cultura es importante, ¿vio? Bueno. Y usted tiene que aprender, Bullrooming, ¿eh? Porque, 10 años tenía, ¿no? Sí. 10 años, qué bárbaro, loco, qué flaco y alto el hombre. Eh, bueno, este es un gaucho de esos de allá de San Luis, de los Merlos, allá, de esos pagos que, con las montañas, qué lindo, esos lagos. Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque ya que ahora soy jefe acá, y perdón, don Guillermo, que se lo diga, ¿no? Pero ya, a don Danilo le cerruche el peso. No seas así, creo que es demasiado. Estás acá, reemplazándolo, porque tiene unos problemitas, pero en cualquier momento viene. No, 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 ya, ya no viene, yo acá pegué el portazo, acá no me entra más, porque esto no va, ¿eh? No, no, bueno, voy a empezar con lo mío. Bueno, usted callece, y vos escucha Bullrooming, porque esto tenés que aprenderlo. Iván, Iván, ¿no? Sí. Iván Carlos, amigo. Bueno, empezamos con el 17 de enero, el 17 de enero de 1855. El político Pastore Obligado reanuda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que había dejado por un tiempo, viste, en manos de Felipe Lavallol. También, un 17 de enero del 1900, ahí, el comienzo del 1900, nace el actor cómico porteño Pepe Aria. ¿Se acuerdan de Pepe Aria el zorro? ¡Ja! ¡Qué actorazo, eh! Hoy lo tenemos a Ronnie Aria. El sobrino, creo que era alguna cosa así, algo de eso. Después también, el 17 de enero de 1954, nace el actor de telenovela Raúl Taibo. ¡Ja! Estamos medio cholulos, cuando contamos estas cosas. Y en 1972, otro, otro, otro actor, otro porteño, el Gastón Paul. Ese nació, ¡ja, amigo! Bueno, así llegamos al 18, 18 de enero de 1878, la República Argentina y Chile reconocen los límites de ambas naciones, vio, la cordillera de los Andes. De acuerdo con la teoría de las altas cumbres, enunciada por el Perito Moreno. ¡Ja, Perito Moreno, qué hombre es ese que se estudió todo, se laburó todo allá en el sur! ¡Oh, bueno! En 1983, muere el poeta Raúl Gustavo Aguirre. Dirigía la revista literaria Poesía de Buenos Aires. Publicó El tiempo de las rosas, Señales de la vida, Algunas memorias. Hay importantes estudios sobre distintas cosas de la poesía. Eso es de los románticos, vio. Son románticos estos poetas, cha. Nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1927. ¡Ah, mamá! Vivió unos cuantos años este hombre. ¡Ah, mí! ¡Pedá el poema! ¡Qué lindo poema! ¿A usted le gustan los poemas? Sí, mucho. Ah, sí me gusta. Bueno, en 1983, fallece en Buenos Aires el doctor Arturo Humberto Ilea. ¡Ah, fue médico rural, legislador en Córdoba, diputado nacional también, y por ahí en la provincia, ¿no? En la provincia. Y presidente de la nación entre 1963 y 1966. Cuando un 28 de junio de ese año se truncó su mandato por un golpe de estado. Estos milicos locos siempre metiéndose. Y pobre viejito, la verdad que don Arturo Ilea, un hombre leiche, un hombre honesto. Su gestión se caracterizó justamente por eso, por la honestidad. La vigencia de la ley de la libre publicidad, podías hablar tranquilo. No, no como ahora que vos hablás algo y ya seguías te ensucian, hombre. Nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto del 1900. En 1986 muere en Buenos Aires el guitarrista, cantor popular Edmundo Rivero. ¡Ah, careta! le decían. Tenía una cara el hombre como cantaba papá. Autor de Una Luz de Almacén, ese tango tan lindo. Vio una luz, bueno, pero no voy a cantar porque si no, ¿qué me van a echar? Las voces de Gardel y el tango. Cantó en la orquesta de Antonio Troilo. Aníbal Troilo, no Antonio, ya me confundí de nombre. Bueno, Aníbal Troilo. Y fue solista, ¿no? Se recuerda principalmente su versión de sur. Para y don y después, ¡ah, qué tango! Hizo, interesadamente, el viejo almacén. Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Un 8 de junio de 1912. Así es como sigue las cosas, vio, porque esto... Nace en Buenos Aires el poeta Carlos Guido y Hispano. ¿Se acuerdan de aquellos versos ardientes? Carlos Guido y Hispano. ¡Qué fenómeno ese hombre! Escribió mucho la historia. Y él escribía mucho con los gauchos. Y escribía para la Argentina, vio. Esto tiene que aprenderlo usted. Carlos Guido y Hispano. Murió en esta ciudad el 25 de julio de 1918. También en... Ya nos vamos a ver para el 19. Estamos yendo. ¿A dónde nos fuimos? Acá nos fuimos a todos lados. Eso era el 19, claro. Bueno, el 19, en 1875. Nace en Buenos Aires el socialista Carlos Octavio Bung. Falleció en la misma ciudad el 22 de mayo de 1918. 1918. Amigo, vio bastante hecho. En 1906, muere en Buenos Aires. ¡Oh, este hombre pobrecito! El general Bartolomé Mitri Pérez, que me pongo el pieche. Un militar, historiador, periodista, traducto, hacía de todo poeta y presidente de la nación entre 1862 y 1868. Uno de los que tienen la culpa que Vicente López también sea Vicente López. ¿Sí? Porque él propuso un montón de cosas y estaba como presidente. No, no, estaba como presidente. Estaba ahí laburando. Y bueno, fundó también el diario de la nación. ¿Sabían ustedes? Ajá. Fundió el diario de la nación. ¿Sabían ustedes? Y la nación, la vieja, el edificio ese grande que está ahí, que está el Museo de Cultura, está la cultura de la ciudad ahora. Es un bárbaro. Aparte escribió mucho. Escribió sobre la historia de Belgrano, de la independencia argentina, historia de San Martín. ¡Uf! Escribió un montón de cosas este hombre. Ah, bueno. Hizo mucho. Hizo mucho. Sí, sí. Nació acá en Buenos Aires, vio. En 1821. Ah, amigo. No, pero la verdad que es bueno, es bueno que las cosas se sepan. Y este Bartolomio Mitre. Tenemos una estación nosotros acá. ¿Ustedes sabían? ¿Conocen la estación de Bartolomio Mitre usted? Sí. ¿Sí? ¿Usted viajó en el tren ese? Pero no es de este Mitre. Es relacionado el nombre por él, pero no lo maneja, no es de dueño eso. Sí, la estación Mitre. Ah, sí, me gusta Bartolomio Mitre. Ah, bueno. ¿Ustedes sabían que había sido presidente este hombre? No. ¿Ves? Hay que aprender, hay que aprender, hay que prestar atención. Porque yo cuando cuento las efemérides, yo cuento historia también acá. Bueno, así como llegamos a un 20. A un 20 de junio, estamos en enero, que yo me estoy yendo para junio. Bueno, en 1876, el perito, Francisco Perito Moreno, llega al nago, la huehuapí. Eso allá en Neuquén, vio, en los límites conrioneros. Qué bárbaro, no sabe que el nahuehuapí, está el nahuelito, que dicen. Dicen que un bicho grande que está ahí metido, que hay toda una mitología, todo un misterio eso. Sí, el nahuelito, usted va a aprender mucho conmigo. Sí, sí. En 1960 comienza a funcionar el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y así también llegamos a un 21. Muere Cayetano Rodríguez. El poeta también, ¿eh? Ese es un buen poeta, che. Y también fue diputado en la Asamblea del año 13 y todo eso. Bueno, pero, bueno, nació en el rincón de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en 1761. Y bueno, así es como llegamos a un día como hoy. Ah, no, no, quiero contarles, quiero contarles que el día 22, ayer, vio, en 1930, el crucero Monteservantes, que unía a Buenos Aires con Ushuaia, vio, naufragó. Era un barco impresionante. Fue más o menos en la época del Titanic, algo así, ¿no, usted, don Iván? Sí, en 1930. En 1930, sí, sí. ¿Cómo sabe el burro? Vio, 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 sepa que se ve. Vaya aprendiendo 10 años, mira. Bueno, y así llegamos a un día como hoy. Un día como hoy muere Montevideo, Uruguay, el poeta y periodista Juan Cruz Varela. Uno de los mentores de ahí de la literatura de Rivadavia. La verdad que unas lindas efemérides que tuvimos hoy. Bueno, y este hombre, Varela, nació en Buenos Aires un 23 de noviembre de 1784. No, 94, ¿qué 84? Ya le estoy poniendo 10 años más, pobre hombre. Pero bueno, esas son las efemérides que tenemos. Y, don Iván, ¿a usted le gustan las efemérides? Sí. ¿Y qué le enseña un poquito esto? La historia. Así me gusta, porque los burrumines tenemos que conocer la historia. Y si la historia sigue, así... Gracias.